... Les solicito al señor secretario de la mesa y al amable deputado Pedro Alberto Villados Dragoso que sea tan amable en tomar su lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días también a todos ustedes. Se abre la sesión. He convocado a la presente reunión a efecto de celebrar la junta premia al séptimo periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional. Con el objeto de verificar la existencia del foro solicito al secretario y diputado Pedro Alberto Villados Dragoso se sirva a pasar lista de asistencia. Claro que sí, diputado presidente. Pasaremos lista de asistencia. Diputada América Victoria Aguilar Lino Diputada Danila Soraya Álvarez Hernández Diputado Antonio Andreu Rodríguez Diputada Hortencia Aragón Castillo Diputada María Vila Cernan Diputado Héctor Hugo Aguilar Corral Diputada María Eugenia Campos Calván Diputado Francisco Caronelo Diputada María Guadalupe Chávez Jiménez Diputado el ingeniero Pompeán Fernández Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez Diputada Mayra Díaz Guerra Diputado Jesús José Díaz Morárez Diputada Laura Domínguez Estudel Diputado Eloy García Tarín Diputada Ana Lilia Gómez Pijón Diputada María Elvira González Sanchondo Diputado César Gustavo Aureli Moreno Diputado Enrique Ligón Chávez Diputado Rosembert López Chaparro. Diputado Rogelio Loia Luna. Diputado Gustavo Martínez Aguirre. Diputado Luis Javier Mendoza Valdés. Diputado Daniel Murguía Larrizaba. Diputado César Augusto Pacheco Hernández. Diputada Mariana Pérez Enríquez. Diputado Elías Humberto Pérez Mendoza. Diputada Gloria Porras Valles. Diputado Fernando Reyes Ramírez. Diputado Luis Fernando Rodríguez Inés. Diputada Tania Teporaca Romero de Hierro. Diputada Águeda Torres Varela. Diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso. Gracias. Le informo, diputado presidente, que se encuentran veintiséis de los treinta y tres diputados. Tenemos por un para llevar la sesión del día de hoy. Y también informarle que se incorporó la diputada María Vila Serna y la diputada Maru Campos Calván. También informarle al diputado presidente que ha solicitado que se justifique su inasistencia la diputada María Ana Pérez Enríquez, que comunicó con la debida oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Gracias, diputado secretario. Existiendo el quórum, se da inicio a la sesión y todos los acuerdos que de ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, le voy a permitir poner a consideración de la asamblea el orden del día. Número uno, lectura de la exposición de motivos de la convocatoria al séptimo periodo extraordinario de sesiones. Número dos, elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos del séptimo periodo extraordinario de sesiones. Y número tres, protesta de ley de los integrantes de la mesa directiva eléctrica. Solicito al secretario diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso, con su votación informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas y diputados los que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día leído por el diputado presidente, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la afirmativa. Los que estén por la negativa. Los que se abstengan. Le informo, diputado presidente, que la totalidad de los diputados están de acuerdo con el contenido del orden del día. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Cumpliendo con el primer punto del orden del día, solicito al secretario diputado Pedro Adalberto Villalobos Fragoso de lectura a la exposición de motivos de la convocatoria al séptimo periodo extraordinario de sesiones que fuera aprobada por los integrantes de la Diputación Permanente en sesión celebrada el miembro del 18 de febrero del año curso. Claro que sí, diputado presidente. También informarle que se acaba de incorporar a la sesión el diputado Luis Javier Mendoza Amandés. También la diputada Mayra Guadalupe. Y el diputado Eloy García Tarín. Se acaba de incorporar a la sesión. Gracias, diputado. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente. Por este conducto, proponemos a los integrantes de esta honorable diputación permanente si analice y en su caso se acuerde por la misma la convocatoria a un séptimo periodo extraordinario de sesiones. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua para tratar exclusivamente lo relativo a los asuntos que más adelante se especificarán basándonos en las siguientes consideraciones. Número uno. Diversas comisiones legislativas han informado a este órgano representativo que tienen preparados proyectos de dictámenes relacionados con iniciativas de trascendencia para la vida del Estado y que demandan una frota resolución. En primer término, la Junta de Coordinación Parlamentaria tiene preparado un dictámenes con carácter de decreto por medio del cual se autoriza la licencia para separarse temporalmente del ejercicio de sus funciones como legisladora a la ciudadana María Ávila Serna a partir del día primero de marzo del año de curso y hasta por el término de 100 días. Asimismo, la Comisión Especial del Agua informó que tiene dictaminada la iniciativa enviada por el Gobernador Constitucional del Estado a efecto de crear el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado bajo coordinación sectorial de la Junta Central con personalidad jurídica y patrimonio propio denominada Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Aquiles Serdán. Por otra parte, la Comisión de Justicia tiene elaborados dos dictámenes el primero que recae a la iniciativa enviada por el Gobernador Constitucional del Estado por medio del cual se emite la declaratoria del inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Chihuahua y el segundo que reforma el Decreto número 259 diagonal 08 del segundo periodo ordinario por el que se creó la Comisión denominada Centro Estatal para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal resolviendo la iniciativa presentada por el Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez. Punto número dos. Es por todo lo anterior que esta Diputación es una iniciativa permanente, viéndose limitada de acuerdo a las facultades que la ley le otorga, se encuentra imposibilitada para culminar el trámite legislativo de tales asuntos por tratarse de resoluciones con carácter de decreto, por lo que se hace necesario convocar al Pleno. Punto número tres. En atribución de este órgano colegiado, convocar a periodos extraordinarios de sesiones cuando a su juicio lo exija las necesidades del Estado. Por lo que de conformidad con lo que dispone el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se pone en consideración la convocatoria a los diputados integrantes de la Sexta Gésima muerta legislatura constitucional del Estado de Chihuahua a un séptimo periodo de extraordinarios sesiones que daría inicio el día jueves 26 de febrero del año 2015 a las once horas en el recinto oficial del Poder Legislativo. Chihuahua, Chihuahua, a dieciocho de febrero del 2015. Diputado Gustavo Martínez, presidente de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado. Diputada María Elvía González Sanchondo, vicepresidenta y diputado Pedro Alberto Villalobos, famoso secretario. Diputado Enrique Lincón Chávez Focal, diputado Luis Javier Mendoza Valdés Focal, diputada Mayra Díaz Guerra, sustituta, y diputado Antonio Andrés Rodríguez, sustituta. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. A continuación procederemos a la elección de la mesa directiva que dirigirá a los trabajos del séptimo periodo de extraordinario de sesiones, para lo cual esta presidencia solicita propuestas para integrar la mesa directiva correspondiente. Adelante, compañeros, compañeras. Sí, tiene la palabra la diputada María Ávila Serra. Con su permiso, diputado presidente. Propongo para este séptimo periodo de extraordinario de sesiones, como presidente, al diputado Daniel Díaz Larrizaba, primera vicepresidenta, diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, segundo vicepresidente, diputado Rosemar Rodríguez Chaparro, primer secretario, Rogelio Rodríguez Luna, segunda secretaria, la diputada Gloria Corras Valles, prosecretaria, diputada María Elvira González Sanchondo, prosecretario, diputado Pedro Larriato Villalobos Pramos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada María Vila Serra. ¿Existe alguna otra propuesta? En virtud de no existir otra propuesta, se somete a la consideración de la asamblea, la realizada por la diputada María Ávila Serra, presidente, diputado Daniel Muriel Arrizaba, primera vicepresidenta, diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, segundo vicepresidente, diputado Rosemar Rodríguez Chaparro, primer secretario, diputado Rogelio Rodríguez Luna, segunda secretaria, diputada Gloria Corras Valles, prosecretaria, diputada María Elvira González Sanchondo, prosecretario, diputado Pedro Adalberto Villalobos Tragoso. Solicito al secretario, diputado Pedro Adalberto Villalobos Tragoso, de la diputación permanente, tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con gusto, diputado presidente. Los que estén por la afirmativa sobre la propuesta de la diputada María Ávila Serra, sobre la mesa directiva que llevará la sesión el día de hoy, manifestarlo de la forma postulada a los que estén por la afirmativa. Le informo, diputado presidente, que todos los diputados se han manifestado a favor de la propuesta. Gracias, diputado secretario. Se aprueba la propuesta realizada por la diputada María Ávila Serra. En consecuencia, la mesa directiva que presidirá los trabajos del séptimo periodo de extraordinarios sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ta legislatura, queda integrada de la siguiente manera. Presidente, diputado Daniel Morquía Larrizaba. Primera vicepresidenta, diputada Mayra Guadalupe Chávez Jiménez. Segundo vicepresidente, diputado José Guerrero López Chaparro. Primer secretario, diputado Roberto López 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 López. Segunda secretaria, diputada Gloria Porras Valles. Prosecretaria, diputada María Ávila González Sanchondo. Prosecretario, diputado Pedro Alberto Míñez Monsaragoso. Enseguida, se procederá a tomar la propuesta de ley a los diputados que integrarán la mesa directiva que coordinará los trabajos del séptimo periodo extraordinario, para lo cual les pido pasen al frente y al resto de los diputados y públicos que nos acompañan les solicito que se pongan de pie. Ciudadanos diputados, protestáis guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente los cargos de presidente, vicepresidentes, secretarios y prosecretarios de la mesa directiva del séptimo periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional de la 64ª legislatura que se ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y del Estado. Si así lo decían, es la República y el Estado o doble mano. Gracias y felicidad, señores diputados. Buenas tardes. Habiéndose cumplido con el objeto de esta punta previa, se declara un receso con el propósito de que la mesa directiva electa para dirigir los trabajos del séptimo periodo extraordinario Así mismo, se descomunicó que al término del periodo extraordinario se llevaba a cabo la punta previa para elegir a la mesa directiva que dirigirá los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional. Gracias, señores y señores diputados. Gracias.